Domingo 28 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo del 1 al 14 En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó criados para que avisara a los convidados a la boda Pero no quisieron ir Volvió a mandar criados encargándoles que le dijeran Tengo preparado el banquete He matado terneros y recesabados y todo está a punto Vengan a la boda Los convidados no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios Los demás le echaron mano a los criados y los mataron El rey montó en cólera, envió sus tropas Que acabaron con aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego dijo a los criados La boda está preparada Pero los convidados no se les merecían Vayan ahora a las cruces de los caminos Y a todos los que encuentren, convídenles a la boda Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos y buenos La sala del banquete se llenó de comensales Cuando el rey entró a saludar a los comensales Reparó a uno del que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca Entonces el rey dijo a los camareros Atenlo de pies a manos Y arrónjenlo fuera a las tinieblas Ahí será el llanto y el rechinar de dientes Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de hoy Aparecen muy claros dos problemas concretos De la comunidad de San Mateo Y se ve como el evangelista relata muy vivamente Los aspectos de la enseñanza de Jesús Que pueden ayudarnos El primer problema Los judíos La comunidad de San Mateo Era una comunidad donde hay muchos israelitas Muchos judíos Y entre los practicantes de la religión judía Y los cristianos Se dan tensiones constantes Los practicantes del judaísmo Afirman ser el pueblo escogido Mientras que los cristianos dicen que no Que aquello terminó ya Que con Jesucristo Ha empezado un nuevo pueblo de Dios Las tensiones y discusiones Debían ser muy duras Puesto que a lo largo del Evangelio de Mateo Aparecen frecuentemente pasajes En los que el evangelista Quiere demostrar Que la época del judaísmo Ha terminado Que todo lo que era el antiguo Israel Se ha cumplido en Jesucristo Y que el pueblo de Dios Es ahora la iglesia Y así Mateo critica muy duramente El modo de actuar de los judíos Especialmente de los fariseos Y por encima de todo Quiere dejar claro Que lo que cuenta ahora No es pertenecer a un pueblo O una raza determinada Sino que lo que cuenta Es dar el fruto que Dios espera Y eso quiere decirnos también La primera parte del Evangelio de hoy Los invitados al banquete No quieren ir Y Dios llama entonces A gente de todo tipo Gente de todas partes El pueblo israelita No ha seguido la llamada de Dios Y Dios invita ahora A todo el mundo Todo israelita o no El segundo problema Son los cristianos Satisfechos de sí mismo Mateo no se limita A decir en su Evangelio Que ahora los judíos No tienen nada que hacer Mientras que los cristianos Somos los buenos Los salvados Porque también a los cristianos Puede echarnos Dios De su banquete En la cuidad de Mateo Habría gente así Hombres y mujeres Que pensaban Que pasándose Al cristianismo Estaban ya todo Resuelto Ya se tenía lugar Asegurado En el banquete Debía ser Personas seguras De sí mismo Que al encontrarse Con un judío Se lo Mirarían Por encima Del hombro Y pensarían Pobre Desgraciado Nosotros Somos los buenos Los que tenemos El reino asegurado Pero El pertenecer A la iglesia El formar Parte De los llamados De todas partes Al banquete El estar Convocados Al nuevo pueblo De Dios No asegura Nada Si uno va Al banquete Sin traje De fiesta Es decir Sin una vida Con la que Dios Quiere para sus Invitados También lo echará Afuera Y ahí Nos No servirá De nada Protestar O recordar Que fuimos Bautizados O íbamos A misa Porque lo único Que vale Ante Dios Para los israelitas Y para los Que no lo son Para Los cristianos Y para los Que no lo son Es el fruto Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas Reflexiones más No olvides Suscribirte A este canal De YouTube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios Te bendiga